Plantas desguisantes que florecen durante mucho más tiempo con un rendimiento mucho mayor es lo que ha conseguido un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Politécnica de Valencia y el CSIC. Desde sus laboratorios han identificado un gen que controla la producción de flores y frutos en plantas leguminosas. Modificándolo por medios tradicionales se puede llegar a duplicar la producción de frutos y semillas. Las leguminosas ahora mismo son los cultivos del futuro porque necesitan menos fertilizantes, son bastante adaptables al cambio climático, entonces queríamos ver si esto funcionaba así. Hemos visto que los genes que habíamos encontrado en Arabidopsis, en concreto uno de ellos, Fruitful, también tiene ese mismo papel en leguminosas. Y de hecho hemos conseguido plantas de guisante que florecen durante mucho más tiempo y llegan en ensayos de campo que hemos hecho hasta duplicar la producción en algunas condiciones. Con lo cual es una herramienta muy prometedora para mejorar cultivos de leguminosas que son, como ya digo, cultivos del futuro. Conocer un gen concreto con este poder puede servir además para adaptar nuevas variedades que ahora mismo no se están utilizando. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas leguminosas que están en desuso porque tienen una producción baja, pero que pueden ser resistentes a nuevas plagas, a la sequía, a tolerar mejor los cambios climáticos. Entonces, el poder saber que yo tocando un gen solo podría ser capaz de hacer esa variedad productiva y ahora está en desuso, pues puede ser realmente potencialmente muy interesante. Aunque los estudios los han desarrollado con la planta de guisante, sus resultados podrían aplicarse también para mejorar la producción de otras leguminosas como garbanzos, lentejas o judías e incluso de otros cultivos. Estamos trabajando también en tomate, por ejemplo, que es otra planta con la que se trabaja aquí y los resultados también de nuevo son muy esperanzadores. Resultados que responden además a los desafíos a los que nos enfrenta la crisis climática y la necesidad de generar variedades que la soporten mejor.